Me pasaría sola y llorándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara Yo sin tu amor me moriría luego Yo sin tu amor no me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme lana Por un rato a un amor Porque no quiero vivir cada vida Sin tu amor ¡Gracias!